Hola, estaba a punto de marcarte, no te imaginas a donde vine, estoy en Coetzalán, este lugar es mágico, místico, impredecible, cada paso que doy me abre el apetito, pero también me da fuerzas para seguir adelante, para tratar de llegar más lejos, para conocer más. No me quiero perder de nada, no tienes idea de cómo he disfrutado cada segundo, cada instante es una nueva experiencia. Estoy seguro que te sorprenderías de Coetzalán, desde las cosas pequeñas, hasta las grandes sonrisas. Este viaje me ha encantado, parece que las emociones nunca se acaban, quisiera que los días no pasaran, desearía que estuvieras aquí. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Coetzalán, CC por Antarctica Films Argentina